Con la ayuda del Señor, porque todo lo que nosotros tenemos es de Dios, ¿verdad? Y Él es el que va proveyendo a nosotros, a sus hijos, a sus siervos. Entonces tuve la maravillosa idea y la brillante idea con el respaldo del Señor, pues, hacer mi propio beneficio. Primero compramos dos manzanas y después compramos otras dos manzanas más. Y así sucesivamente hasta comprar una buena cantidad de tierra que Dios me regaló. Nosotros contamos casi con 60 manzanas, donde ya nosotros, pues, le decíamos las dimensiones y las áreas que están ocupadas de café. Aquí nosotros procesamos el café, el café que viene de fincas. Se le llama pergamino, ¿verdad? Cuando el café viene húmedo, cuando el café viene mojado y luego eso se tiende a los patios. Y después va dependiendo del sol, como esté. 4, 5, 6 días y ya está seco. Entonces, después se empaca ese café y se le da su debido reposo, que está entre 15 días y un mes de reposo para procederlo a trillar. Se porta a diferentes lugares del país y muchos países del mundo, ¿verdad? Por su calidad, nosotros como nicaragüenses tenemos ese gran privilegio de cosechar muy buen café, de muy buena calidad. Index, como institución del desarrollo empresarial en el país, yo tuve la idea muy brillante de apegarme a ellos por las invitaciones de amigos y ver su manera, su forma de ser, que va en un gran desarrollo. Entonces, me gustó, y ya tengo un año, estar afiliado a la familia Index, en el cual también hacemos llamados a todos los que no están afiliados, a todos los nicaragüenses, para que se afilien a esta institución, porque nosotros ahí miramos gran talento, gran desarrollo empresariales que nos conviene al sector comercio. ¡Gracias!